La situación entre los duques de Cambridge cada vez se pone más tensa y espinosa. Por más que quieran mantener las apariencias, más cosas salen a la luz respecto a su matrimonio. De acuerdo con información de varios medios, Kate Middleton habría dictado una serie de condiciones que impuso a la familia real para aceptar la relación extramarital del príncipe William con Rose and Burry. ¿Quieres saber de qué se trata y qué le pidió al rey para aceptar una relación aparentemente poliamorosa? Sigue sintonizado para descubrirlo. Se dice que una de las principales razones por la que Kate Middleton impuso las condiciones que veremos a continuación tiene más que nada que ver con la estabilidad económica que les brinda la familia real, ya que es mejor que sus hijos se habían alejado de toda la polémica que se ha armado en torno a ellos. Pues al parecer, el príncipe William se ha estado viendo más seguido con su amante, Rose and Burry, pues incluso se mudó más cerca de donde vive la condesa para poder estar juntos más seguido y verse en cualquier momento que la pasión los llame. Las informaciones, además de ser compartida en varios medios, primero se dio a conocer a través de redes sociales como Twitter, en donde un usuario aseguró que Middleton llegó a aceptar la relación de infidelidad del príncipe, tal cual pasa en la serie The Crown de Netflix, pues la princesa de Gales llegó a este acuerdo con la corona británica en donde una de estas condiciones es el futuro de ella y sus hijos. Es decir, Kate Middleton negoció su estatus de esposa a cambio de la seguridad y tranquilidad financiera de sus hijos y ella misma. Aún no se conocen todos los pormenores de este trato, pero se cree que pronto tendremos más información, así que te recomendamos suscribirte a las redes de Grandes Semblanzas para no perderte nada al respecto. Otra de las condiciones que Kate impuso para aceptar la relación de infidelidad del príncipe William con su amante, Rose and Burry, como te mencionamos, tiene que ver con el futuro de la princesa dentro de la corona británica, en donde dejó claro que su puesto como reina debe estar asegurado. De ser así permitirá todas las relaciones extramaritales dentro de su matrimonio. El príncipe William podrá tener las amantes que él desee, pero solo Kate Middleton será reina, y eso según ella no está a discusión. Gracias a estas últimas actualizaciones dentro de la situación de Middleton y el príncipe William, se ha especulado que los rumores de un posible divorcio entre los duques queda descartado, pues Kate dejó claro que ella será la futura monarca del reino unido. Esto debido a que el título como reina consorte podría ser eliminado gracias a una petición hecha por parte de Camilla Parker, quien ahora solo se conoce como la reina y que curiosamente llegó al trono como amante del heredero. Además de lo revelado recientemente sobre este supuesto trato, Kate Middleton ha sorprendido a todos al anunciar su decisión de abandonar el palacio de Buckingham junto a sus tres hijos para mudarse a una casa pequeña en las afueras de Londres. Fuentes cercanas a la princesa han señalado que la razón principal de este cambio de residencia es la necesidad de tener más privacidad. La nueva casa de Kate se encuentra en un barrio exclusivo y tranquilo de la capital británica, rodeado de grandes jardines y parques. Algunos han especulado que la mudanza se debe a problemas en su matrimonio con el príncipe William, mientras que otros sugieren que se trata de un movimiento logístico a petición del nuevo rey Carlos III. Aunque la nueva casa de la princesa está alejada del ruido de la ciudad, sigue estando cerca de una escuela privada donde estudian sus hijos. Por tal motivo, este cambio se ha considerado estratégico para facilitar su movilidad y evitar problemas en el traslado de los niños. La decisión de Middleton ha generado opiniones divididas entre los seguidores de la familia. Pues por un lado, algunos creen que ha tomado una decisión valiente y necesaria para proteger a sus hijos de la presión mediática constante. Pero por otro lado, hay quienes aseguran que la mudanza es un indicio de que el divorcio con el príncipe William es inminente. Lo cierto es que Kate Middleton no es el primer miembro de la realeza británica en mudarse a una casa alejada del centro de Londres. En los últimos años, tanto el príncipe Harry como la princesa Eugenia optaron por esta opción, aunque ya sabemos cómo resultó todo para el príncipe Harry y su relación con la realeza. Por su parte, la casa de Eugenia está ubicada en la misma zona que la de Kate Middleton, lo que ha llevado a algunos a especular sobre una posible amistad entre ambas. Muy ligado a este punto, nos llega la noticia de que Middleton causó un auténtico furor por su manera de vestir recientemente, haciendo un discreto homenaje a Lady Diana, en una movida que podría confirmar la infidelidad de William. Y te contamos todos los detalles a continuación. La misa de Pascua de Resurrección, que tiene lugar cada año en la Capilla del Castillo de Windsor, es una de las citas más importantes del año para la familia real británica. Este 2023, celebrada el pasado domingo, ha sido una de las más especiales tras el fallecimiento de la reina Isabel II y ser la primera de Carlos III como rey. Sin embargo, el 9 de abril de 2023 también coincidía con el segundo aniversario de la pérdida del príncipe Felipe, por lo que fue un día muy especial en Reino Unido. Como era de esperarse, a la cita acudieron los príncipes de Gales, William y Kate Middleton, junto a sus hijos George, Charlotte y el pequeño Luis, que este año también ha acudido con sus hermanos. El foco mediático, una vez más, estuvo puesto en Kate Middleton, quien para la ocasión lució un elegante abrigo de color azul de Catherine Walker, que estrenó en 2022 y que ha recuperado para la misa de Pascua de Resurrección. El azul ha sido el color escogido por todos los miembros reales, ya que tras la reforma protestante del siglo XVI, pasó a ser un color que reflejaba el símbolo de fe y fidelidad. Tal y como explica Anita Ruiz, estilista, asesora de imagen y columnista de Mujer.es. Kate Middleton llevó este abrigo, que cuenta con hombrera marcada y cuello de terciopelo, sobre un vestido del mismo tono y un sombrero juego de lock and go. A modo de accesorio, Kate lució unos pendientes dorados y unos talones en color nude. Sin embargo, lo que ha llamado la atención a los expertos en moda y estilismo, ha sido la manicura que ha elegido para completar su look, ya que la princesa de Gales ha llevado sus uñas pintadas de color rojo en lugar de llevarlas al natural, tal y como suele ser habitual. Pero, ¿qué significa este detalle? Simplemente es suficiente con echar la vista detrás y analizar los distintos looks de Kate Middleton. Si nos fijamos en sus manos, veremos que la actual princesa de Gales nunca lleva sus uñas pintadas de un color llamativo, y mucho menos de rojo. La razón de esto es porque se trata de una de las normas más estrictas dentro de la familia real británica, ya que durante el reinado de Isabel II, una de las reglas era que todas las mujeres que pertenezcan a la realeza deben pintar sus uñas de un color natural o directamente no llevarlas pintadas. Sin embargo, en ningún caso podrían llevar una manicura colorida. Esta regla fue impulsada por la reina Isabel II, quien además la cumplía desde 1989, ya que siempre utilizaba el mismo tono rosado natural para sus uñas, que le aportaban un toque de luz pero no parecían estar pintadas. Sin embargo, Meghan Markle ya desafió esa norma. Por su parte, los expertos en casas reales aseguran que desde la familia real británica, llevar una manicura llamativa es considerado algo vulgar. No obstante, el paso del tiempo hace que incluso las realezas más exigentes cambien distintas normas, y parece que Kate Middleton ha sido pionera en lucir su manicura de color. Claramente un nuevo tiempo ha llegado a la casa real inglesa, explica Anita Ruiz, ya que este simple gesto simboliza que atrás queda la monarquía estricta de la reina Isabel II. Kate Middleton parece, además, rendir homenaje una vez más a Diana de Gales, quien fue la primera en saltarse las normas de la realeza en uno de los días de su vida más recordados, cuando apareció con el mítico vestido de la venganza cuando todavía su marido declaraba su infidelidad en televisión. En ese momento, Lady Di también llevó sus uñas pintadas de color rojo. ¿Coincidencia? No lo creo. Como mencionamos anteriormente, este atuendo parece confirmar que las aguas se han vuelto turbias y hostiles en el hecho matrimonial del príncipe William y Kate Middleton. Ella, previniendo la situación, habría optado por un atuendo disruptivo que reta todas las normas de vestimenta establecidas por la corona británica, con el objetivo de rebelarse contra la institución y el propio William, quien es alguien muy apegado a las normas más arcaicas de su familia. ¿Crees que Kate Middleton y el príncipe William lleguen a divorciarse? Cuéntanos en los comentarios. Recuerda seguirnos y reaccionar al video para ayudarnos a crecer. Esto es Grandes Semblanzas, tu canal de confianza. Hoy nos despedimos, pero nos veremos mañana con un nuevo video.